Música Un grupo de vecinos de Maipú junto al alcalde Cristian Vitori presentaron al servicio de evaluación ambiental un recurso de invalidación contra el proyecto CURTIEMBRE Agrícola Riñigo S.A. Nosotros nos oponemos como comuna, creo que hay antecedentes suficientes para invalidar esta resolución y creemos que es indispensable que la autoridad tome conocimiento y que en definitiva esta actividad no se desarrolle en la comuna de Maipú El recurso buscará aprobar legitimidades ocurridas durante el proceso de evaluación de impacto ambiental que no contaría con consulta de vecinos, además de no medir los efectos nocivos para la comunidad, entre otras causales Lo malo es que no hicieron un estudio ambiental, nadie se acercó de parte de ellos a hacer el estudio Por el municipio nosotros no esperamos de que estaban organizando con esto y estamos tratando de evitar que se coloque la empresa Esto la gente no sabe la magnitud del daño que nos está provocando, tanto a la salud como a nosotros Maipú es una ciudad de viento, esos vientos se van a venir hacia nosotros entonces nos vamos a ver perjudicados en nuestra salud y nuestra calidad de vida Recordemos que los vecinos protestaron hace un par de semanas en las afueras de la curtiembre oponiéndose a la llegada de este tipo de industrias contaminantes y dañinas para la comunidad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!